¿Por qué será que me dan miedo las cucarachas? ¿Por qué será que sentimos tanto miedo? Yo sé, es porque no tenemos superpoderes. Y finalmente, ¿qué es el miedo? ¿Para qué sirve? Yo quiero saber, yo tengo que saber. Yo quiero saber, porque el gato me aúlla Verde por fuera, roja por dentro, es la sandía. Yo quiero saber, no quiero dormir Lo que ahora pasa aquí voy a descubrir.